Comunidad. Todo parece indicar que quien va a salvar el cine hoy en día son las plataformas de streaming. Y es que sin la ayuda de Netflix no hubiéramos tenido este año una película de David Fincher. Por otro lado, los asesinos de la luna de Scorsese no hubieran existido sin la ayuda de Apple TV. De hecho, todo indica que sin la ayuda de esa plataforma tampoco existiría Napoleón de Ridley Scott, que se estrena en cines este fin de semana en una versión recortada de dos horas y media y que al parecer muy pronto tendremos la versión de cuatro horas en Apple TV+. Y si soy honesto con ustedes, creo que me hubiera gustado mucho más ver la versión de cuatro horas que la versión recortada del cine. Y ojo, con esto no quiero decir que Napoleón sea una mala película o que no valga la pena el precio del boleto, al contrario. Recomendaría verla en pantalla grande solo por la epicidad de las batallas. Desde la batalla de Austerlitz hasta el incendio de Moscú y la derrota final del emperador francés en Waterloo, esta es una epopeya épica sorprendente. Las escenas de batalla son impresionantes. Y Ridley Scott llena la pantalla con imágenes pictóricas masivas que son un espectáculo digno de contemplar. Y es que, no les miento comunidad, la secuencia gélida de Austerlitz es algo fuera de este mundo y solamente esa secuencia vale la pena el precio del boleto. Su asombrosa sensación de escala, su equilibrio entre el caos brutal, sus brillantes maniobras tácticas y su tensión es de no creerse. La coreografía de acción es nítida, brutal y muy visceral y los efectos visuales son excepcionales. Por otro lado, la batalla de Waterloo tiene todo el esplendor épico que uno podría esperar de una batalla que acabó con la carrera del Gran Corzo, el general más famoso del mundo. Durante toda la película, el director de fotografía polaco Dariusz Wolski, quien por cierto ya trabajó con Ridley Scott en Misión Rescate de Martian, crea imágenes fascinantes que parecen sacadas de una hermosa y desgarradora pesadilla. O ya de perdida, sus imágenes parecen sacadas de las pinturas de William Sadler. Así que sí, todo eso vale la pena verlo en una pantalla gigante de cine. Es solo que el resto de la película, lo que concierne a la historia, no es tan emocionante. Es una especie de resumen que podrías encontrar en Wikipedia, que al tratar de cubrir un periodo de casi 30 años, a menudo todo se siente apresurado y sobrecargado de incidentes. Prácticamente no hay mención o referencia alguna al menos a la mitad de la historia de Napoleón. Ni siquiera se menciona a su amante polaca, Marí Walewska. Así que seguramente en la versión de 4 horas sí se tocarán más a fondo todas esas cosas que aquí parecen inconexas. Y es que de verdad me sorprendió que en esta versión de 2 horas y media no se hablara nada sobre las muchas reformas culturales y sociales que instauró Napoleón y que no habrían ocurrido sin su presencia. Este hombre en muchos aspectos representa el nuevo orden social y ni siquiera se hace mención al código napoleónico. No se menciona la venta de Luisiana a los estadounidenses, ni la creación del primer banco nacional de Francia. Es más, uno de los eventos más importantes, la coronación. Apenas si la vemos de pasadita, solo estamos ahí por un tiempo porque Ridley Scott tiene prisa por pasar al siguiente evento. La coronación fue un evento importantísimo que en la vida real duró más de 3 horas. Incluso los estudiosos de la pintura de Jacques Ruiz David siguen encontrando información vital e importante en sus pinturas. Y en la película esa información importante se diluye, solo pasa como un evento y ya. Así que aunque definitivamente no es una mala película, realmente esta versión recortada no le hizo justicia a Napoleón. También tendría que decir que aunque respeto a Joaquín Phoenix como actor, su Napoleón parece muy plano, monótono, de flojera. Este era un hombre que inspiraba un enorme respeto. Seguramente era un hombre carismático y magnético, poseedor de cualidades que inspiraban lealtad y asombro. No era un pelele. El Napoleón de Phoenix se parece mucho más a su personaje de Bo en la película de Bo is Afraid de Ari Aster, murmurando tímidamente algunos de sus diálogos. Este hombre parece débil, no parece el emperador del mundo. También creo que la historia apresura los últimos años de su vida que son algunas de las partes más importantes de su historia. Rara vez mostraban su expedición de expansión del imperio francés. Y en muchas escenas lo ridiculizan y lo convierten en un mocoso malcriado. Lo que me lleva a preguntarme, ¿para qué se hizo esta película? ¿Cuál es el punto de esta historia? ¿Cuál es el punto de ridiculizar de esa manera a Napoleón? Y es que si soy honesto, en esta versión de dos horas y media incluso parece que Ridley Scott desprecia a Bonaparte. Y es que cuando termina la película nos quedamos con un retrato de Napoleón como si fuera una especie de tonto ineficaz, poco carismático e inflado por la historia y por su vanidad. Un hombre blanco tóxico lleno de inseguridades que no sería nada sin su fuerte, inteligente e independiente mujer, Josephine. Y yo me pregunto, ¿era Josephine tan imponente? ¿Era realmente tan importante en su vida? ¿Tendría una mujer de esa época incluso aunque perteneciera a la aristocracia, la presencia, la inteligencia y los medios retratados en esta película? Y si ese es el caso, ¿no sería entonces mucho más importante María Luisa de Austria, su segunda esposa? ¿Hija del emperador Francisco I de Austria? Lo que me lleva una vez a la misma pregunta. ¿Cuál es la intención de esta película? La pregunta es, ¿importa en algo que Napoleón sea un hombre lleno de inseguridades o lo que importa son sus logros? ¿Lo que hizo y cómo afectaron al nuevo orden social? ¿Qué importa más? ¿Que es un hombre tóxico o lo que hay detrás de sus campañas? No sé, con decirles que he visto videos de YouTube mucho más interesantes sobre su vida que esta película. Por eso digo que me hubiera gustado ver la versión de 4 horas. Quizá esa sí tiene el tiempo para mostrarnos todo y no reduce a Napoleón a soy un hombre insignificante y no hubiera logrado nada si no hubiera sido por mi mujer Josephine. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Yo creo que Napoleón es una epopeya impresionante con un telón de fondo de cine a gran escala que nos cuenta el accidentado ascenso y caída del icónico emperador, pero enfocado y visto desde el punto de su adictiva y volátil relación con su único amor verdadero, Josephine. Por eso para mí es una película que está bien a secas. No es tan buena ni tan interesante como Gladiador, pero creo que sí está mejor que La Casa Gucci. Por eso para mí esta es una manita arriba, un 7 sólido.